... Mañana se clausura en Madrid, la novena edición de Arco. Arco es hoy por hoy la feria anual de arte contemporáneo más importante de España. La idea nacería en 1982 de mano de una conocida galerista andaluza, Juana de Aizpuru. En torno a esos primeros años de los 80 surgiría en Andalucía una generación de jóvenes pintores que llamaron la atención del mercado internacional. Hoy queremos presentarles a algunos de estos pintores y a través de ellos asomarles un poquito al mundo del arte de vanguardia en Andalucía. ¿Qué es el marco de la historia? Si no puedo tener tu corazón no quiero tu amor Ah, muy bien. Nos llevamos muy bien todos. Pues respecto a mi trabajo yo me considero que estoy un poco en el principio, no es que yo tenga como un proyecto muy delimitado de lo que quiero hacer, yo trabajo como con muchas dudas, pero lo que estoy acumulando es como una especie de territorio de ideas para construir algo, ¿no? Mi trabajo no ha cambiado sustancialmente por el hecho de hacer más o menos exposiciones, ¿no? Ha seguido su lógica interna, ¿no? Pero la verdad es que no soy absolutamente consciente de qué significa subir o bajar, ¿no? Uy, aquí hay que hacer un pillín. Es que ya no solamente hay que ser un artista y un creador, sino hay que tener ojo a esta en la espalda, claro. Al final el tiempo es juez. O sea, se puede engañar a la gente, pero no al tiempo y el tiempo al final va limpiando. O sea, tú puedes coger ciertas revistas de hace diez años y había unos artistas que estaban muy de moda, muy de moda, muy de moda y ya no existen. Un artista hoy es sobre todo un interlocutor que tiene que saber oír, leer qué es lo que están haciendo otros interlocutores. Tiene que saber escuchar, tiene que saber ver para poder él emitir a su vez su propia manera de ver las cosas. Es un hecho más que evidente que un alto porcentaje de la gente de más interés en estos momentos dentro del país son gente que o bien son de Sevilla o tienen ubicados sus estudios en Sevilla, pero que a la vez se mueven continuamente. O sea, como mínimo mínimo entre Sevilla y Madrid y cualquier otra ciudad extranjera, que quieras que no, tienes que ir. Nos volvimos casi a la vez. Nos pusimos en una exposición que se llamaba Ciudad Invadida, en el museo, y a raíz de ahí fuimos todos conocidos. Y los galeristas que acababan de vivir el boom de Barceló se echaron todos un poco así por nosotros pensando que nos íbamos a hacer todos millonarios. En realidad por suerte no ha sido así, porque si no hubiese sido catastrófico. Pues la verdad que ha sido, para mí por lo menos ha sido muy interesante, es decir, meterte en el mundo del arte, que es un mundo que la gente tiene una idea, yo creo que a veces estoy bastante equivocada de cómo es, ¿no? Si el artista pues no es tan héroe, o si lo es. Él no es una carrera así tan bonita, esa idea romántica que se tiene del artista y tal, no por lo menos, yo sé, hoy un artista, pues, aparte de hacer una obra que esté bien y tal, pues tiene que funcionar casi como funciona cualquier otro profesional. En el mundo en que estamos metidos, trabajar dentro del terreno del arte, yo creo que se necesita muchísima concentración, ¿no? Es decir, no tanto en lectura, trabajo. Formalizar la obra después puede ser una cosa muy rápida, eso ya depende de la mano del artista. Pero la idea antes de meterte a luchar con el cuadro, desde luego la idea tiene que estar clara. Me parece que, que en el momento en que está ahora, este campo, ¿no? Lo que se llama, el arte, o… el arte, le dicen, ¿no? Pues tiene una situación desde luego privilegiada, ¿no? Pues tiene el mercado como un punto de referencia que te recuerda que, que no eres ningún, ningún chamán, ni ningún iluminado, sino que estás haciendo objetos que están a la venta, están en el mercado. Le vas a lo humo a los artistas iluminados. Y al mismo tiempo, estás produciendo objetos que se venden. Lo que todo el mundo hacía un poco de poner aquí primero y después allí, hemos saltado como una serie de pasos de eso. Y eso ha sido lo que, en un momento, la gente se ha sorprendido, como decir, qué arrogancia no pasar por esto, con la ayuda de una buena galería, qué arrogancia no pasar por esto, qué arrogancia no contar con esta gente, o con otra gente que eran como los santones oficiales, y buscar otros nuevos modelos, ¿no? Eso la gente lo ha entendido como arrogancia. No es arrogancia, sencillamente es que nosotros miramos para otro lado y no nos importaba lo otro. Ha sido una lucha así como, te pulso duro y tal. Y, bueno, en cierta forma, pues, es un poco lo que no hemos ganado, lo que no hemos merecido es lo que tenemos ahora, como muchísima gente en contra y algunos que nos defienden, ¿no? Mi galería, después de casi 20 años que la tengo, ha cumplido una gran misión, creo que en dos vertientes. Lo primero, la promoción de los artistas sevillanos, andaluces, a otros niveles, a nivel nacional y a nivel internacional. Y, por otra parte, pues, poner en contacto a la ciudad con las nuevas tendencias nacionales e internacionales a través de las exposiciones que presento. Desde luego, me interesa los artistas que aportan algo, los artistas que investigan, los artistas que sorprenden, que descubren. Nuestro proyecto jamás ha sido local, pese a que ha tenido siempre un énfasis importante en que estábamos en Granada y que Granada debía ser beneficiaria de nuestra actividad, pero, insisto, nunca ha sido un proyecto local por definición o, en principio, nuestro. La obra, si está hecha seriamente y si confiamos en ella, no suele preocuparnos en absoluto porque tenemos confianza en que alguien se sintonizará del mismo modo que nosotros sintonizamos previamente con el pintor y terminará gustando a quien sea, sea un público más restringido o mayor. Y hasta ahora nuestra experiencia no ha defraudado esta esperanza. Ahora mismo las galerías en Andalucía, desgraciadamente, todas son tiendas de cuadros, o sea, ni siquiera son galerías. Pero, claro, al no tener una infraestructura económica fuerte, el problema es que cuando quieren sacar a un pintor de aquí no pueden gastarse demasiado dinero. Lo que ocurre es que en Andalucía jamás ha habido una educación en general fuerte y, concretamente, en arte contemporáneo menos. Es decir, la gente en general está muy poco formada, sobre todo porque también ha visto muy poco arte contemporáneo. En Andalucía, en Málaga en concreto, yo tengo una doble labor de educación, podríamos decir una labor didáctica y después, una vez establecida esa labor didáctica, que encima, pues, la gente, el público, le apetezca tanto como para comprar y llevar y desarrollar un mercado, que es lo que estamos, desarrollando ese mercado. Yo soy un medio entre el arte y la realidad o la sociedad, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, es la obra de ellos, ¿no? Lo que cuenta es lo que ha tomado valor, ¿no? Lo que da más veracidad a una obra que sea importante o no es que la obra se compre, ¿no? Y eso es indiscutible. El fin es que, bueno, que alguien pague por ella, ¿no? Porque si no, mucha gente me va interesado, pero el interés se materializa comprando la obra, ¿no? Yo soy un productor de algo y el otro es un distribuidor de lo que yo produzco, así de claro. El galerista te elige porque ha estado viendo tu trabajo y te lo propone y tú también lo eliges, ¿eh? Es como un matrimonio, ¿no? Yo creo que no nos debemos nada, sino que mutuamente nos apoyamos, mutuamente hacemos un trabajo en colaboración y ellos dan y yo doy y se trata de eso, estar unidos y estar compenetrados. Con todo lo positivo y todo lo negativo que tiene esa historia, una historia de afecto cuando hay una relación comercial, ¿no? Creo que la relación entre un artista y una galería es una relación de mutuo prestigio. Tú connotas a la galería y la galería te connota a ti. Me interesa tanto la obra que ejecutan o realizan los autores como su carácter y las relaciones personales que podemos tener, personales en el sentido de relaciones artísticas también, es decir, que la persona y el artista se puedan llevar bien conmigo. Es muy importante tener una galería detrás que te soporta, ¿no? En todos los sentidos de la excepción de la palabra, ¿no? Esa suerte, ¿no? De que cuentas entre tus clientes, cuentas con una galerista que va a potenciar esa salida, ¿no? De lo que tú hagas. Y eso siempre está muy bien. Entiendo muy bien la parte como emocional de lo que significa un artista conceder su obra, algo tan personal, concederse a la otra persona para que de alguna manera manipule su obra, ¿no? Un artista en Sevilla que no tenga una galería, la verdad es que lo tiene bastante crudo, ¿no? El apoyo institucional del que disfruta la actividad de una galería de arte o la propia actividad de los artistas en general podría calificarse de escaso y casi más que de escaso, de confuso. Yo creo que los responsables de las instituciones, si de verdad saben lo que quieren hacer, lo harán. Pero casi yo llamaría a los artistas a que también se responsabilicen un poco de que cuando apuesten por ti, respondan adecuadamente a ese tipo de apuestas. Incluso a lo mejor hay la voluntad política de apoyo a la galería, pero después digo eso, los vericuetos a la burocracia son bastante complicados y no existen. En general hay poco apoyo. Tienen un deber político, ¿no?, de crear una serie de atenciones a arte contemporáneo. Es absurdo, ¿no? Y sobre todo a nivel de colecciones. En el fondo también todas las galerías quieren hacer dinero a costa del Estado, pero sin trabajar. Sin trabajar realmente, sin crear una infraestructura de coleccionistas, que son los que mueven realmente el dinero y el mercado del arte, quieren una financiera, que es el Estado. Y eso me parece erróneo. La Junta de vez en cuando se aprovecha, de un modo especialmente llamativo, del prestigio que tienen algunos artistas. Porque es que la Junta no apoya a nadie. O sea, porque tampoco tiene por qué apoyarlo. La Junta no tiene por qué apoyar a artistas. Me parece muy triste que en Sevilla no se esté haciendo colecciones públicas. Que de la época tan interesante que vivimos no vaya a quedar nada a nivel de institución. Nada absolutamente. Eso es verdaderamente muy penoso. Es un poco sorprendente el ver que los pintores hacen mucha más vida social, están en todo tipo de sitios, en vez de estar en el estudio, que es donde se supone que tienen que estar haciendo los cuadros. No conozco a nadie que de verdad esté haciendo un trabajo serio, salga a la calle cada dos por tres. Es imposible. O sea, la gente que yo conozco seria está encerrada en el estudio trabajando. Para mí es la única clave, o sea, que si hay una mediana inteligencia, pues es llevar eso con el trabajo. Es que no hay mayores fórmulas, ni hay fórmulas mágicas, ni aquí tal. Porque lo que un día pita o lo que un día suena, al día siguiente puede dejar de sonar. Hay que trabajar y un poco la tranquilidad que se respira ahora, esa vuelta hacia adentro que llevan los artistas. Esperar que las cosas me vayan mejor, porque me siguen yendo bien. Y nada más, trabajar. Y me parece que va, que es el camino que lleva la cosa, ¿no? De sacralizar el arte y la pintura y la galería y convertirlo todo en una cosa más de VIPs. Una cosa de democratizarlo todo muchísimo que haya. Me parece que va a haber muchísimos artistas, muchísimos pintores, muchísimos fotógrafos, muchísimo de todo. Y se va a democratizar. No va a haber otro mareno más que el mercado. Y se va a acabar ya la historia de los artistas, los súper petardos, que súper creíos, ¿no? Yo creo en eso, ¿eh? Pues, no sé, vamos, yo no soy adivino. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.